La idea es empezar la primera semana de septiembre, el primer fin de semana, con algún programa local, con las orquestas, con los organismos estables del Distrito Cultural de la Provincia, y además aprovechar justo el primer sábado de ese mes, que está el Encuentro de Coros, que va a ser un cierre de esa jornada con la JOCA, la Joven Orquesta del Club Argentino, un poco a toda orquesta. Y creemos que también el ámbito de los chicos de los coros de Bahía Blanca, más los dos coros invitados, pueden dar un ámbito fantástico. ¿Los trabajos han dado su resultado, digamos, lo que esperaba el municipio? Sí, 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 estamos trabajando bien. La primera etapa de la parte de obra civil ya está terminando. Faltaba ahora que se dice una ampliación de trabajos por pintura en el hall de entrada, en la zona de boleterías, y el arreglo de la carpeta, de la alfombra, de acceso de planta baja, que es el acceso a los palcos. Ahí también se va a cambiar, después quedan algunos temas pendientes del frente, de limpieza y del escenario también. Digamos, económicamente, digamos, los plazos se han cumplido, estimativamente también lo que tenían previsto. Sí, 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 por suerte sí. Estamos esperando la parte de sonido y luces, que es lo último, más esta ampliación de la que estaba hablando. Pero los tiempos están corriendo bien, estamos, digamos, optimistas con los tiempos, digamos, al principio iban a ser 120 días, 4 meses, se cumplió con eso establecido, pero como se había trazado la parte de sonido y luces, y había algunos temas que no estaban previstos en el pliego original, y que se podían, por medio de una ampliación, se podían mejorar, entonces optamos a hacer eso. ¿Para septiembre? Para septiembre, exacto. ¡Gracias!